Pues en lo personal, que tenía yo un hijo lejos y me lo regresó. Eso es lo principal y pues que vive uno bien. Yo gracias a Dios le he pedido cosas y me las ha concedido. Pedir por la familia, por los hijos, por la salud de nuestro párroco, que se encuentre enfermo y que pues no nos apoyen, si no él no está, no nos apoya como debe de ser. Y entonces pedir mucho por él para que Dios le conceda y la Virgen la salud para que esté con nosotros. Estas son las palabras de Doña Maximina, quien con toda la fe y por quinto año consecutivo, realizará la peregrinación a la Basílica de Guadalupe para visitar a la Virgen del Tepeyac. Ella, al igual que cientos de habitantes de la comunidad de San Nicolás, Buenos Aires, salieron desde las 11 de la noche del pasado martes de sus hogares para llegar a la Ciudad de México el jueves a las 10 de la mañana. En relevos o bicicletas, los peregrinos realizan este viaje con la esperanza de llegar a los pies de la Morenita y agradecerle los favores que año con año les concede. Ah, claro que no, de hecho, igual venimos enfermos, pero pues aquí vamos. Vamos con la Virgen, sí. De todo, hasta niños chiquitos ahí andan igual. El cansancio, las torceduras y ampollas en los pies pasan a segundo término. Y si es necesario hacer una parada para descansar y probar alimento, se hace para después continuar con el recorrido. Para los creyentes, lo importante es cumplir con su manda. Su travesía es a lo largo y ancho de las autopistas del Estado y su única protección, su encomienda a la Virgen, quien durante estos años los ha protegido para llegar con bien a su destino. A decir del vocero de la arquidiócesis, cada año miles de poblanos acuden a esta peregrinación, pues será el próximo 12 de febrero cuando el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, presida la humilía que le corresponde al Estado de Puebla. Muchas personas comentan la emoción que sienten al llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y contemplar esta hermosísima imagen en la cual vemos a María que, habiendo concebido a su Hijo Jesucristo, viene para traernos a Cristo y llevarnos al encuentro con Él. Es algo muy hermoso lo que se experimenta al llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Si usted circula por las autopistas del Estado y se encuentra con peregrinos, no olvide tomar las precauciones pertinentes para evitar accidentes. Para Grupo Tribuna Comunicación, Ábrame Espinosa Flores.